Yo Periodista Estas son imágenes de la ciudad de Trinidad cerca del mediodía de este martes tras 11 horas de lluvia ininterrumpida. Denuncian la falta de personal, maquinaria e infraestructura para prevenir inundaciones como esta. Además señalan que de las cuatro bombas de drenaje con que contaría la capital del Beni, solo una estaría funcionando. Yo Periodista